Así que le vamos a meter velocidad a este asunto. Esto va a arrancar, caballeros, en 3, 2, 1, calle 7. ¡Qué competencia vamos a ver ahora! El hombre de Albacete España se enfrenta al colonense Ricardo. Ambos tratando de sumar puntos en la tabla de posiciones. Ricardo, que empieza primero, se equivoca. Estaba en el carril de Jorge, perdió un segundo importante. Y ahora vamos a ver quién sale primero con ese pañuelo de vuelta a dar la campanada. Ricardo, que es efectivo en este tipo de competencias. Sale primero, Jorge sale segundo. Todavía tiene oportunidad de alcanzar al colonense Ricardo, que se perfila a atravesar los aros. Se le escapa uno de los aros, pero miren cómo logra remontarlo. Agarra a pura fuerza de brazos este colonense. También lo hace Jorge y se mantiene pisándole los talones a Ricardo, el hombre de Albacete España. Es importante recalcar que la competencia únicamente se para. Si hay un golpe contundente que amerite la atención médica o un daño estructural en la competencia, en donde Andrés salió de competencia, no tenía entonces el por qué hacerlo. Si el mismo competidor enreda los aros, es su responsabilidad. Inclusive puede hacer lo que hizo Mayron, que Mayron utilizó un carril adicional que estaba disponible. Y eso también puede ser una opción, pero sabemos que la responsabilidad dentro del circuito, si se enredan los aros, es el competidor por la técnica que utiliza. Porque primero debe utilizar uno, luego el segundo. Y de esa manera no se enredan, pero ellos tratan obviamente para meter la velocidad de usar los dos al mismo tiempo y pueden enredarse con mayor facilidad. Y miren a Jorge, alcanzando a Ricardo. Y ahora la competencia está pareja. Ambos están en el mismo punto, pero Jorge sale con una ventaja, utilizando una técnica diferente y da la campanada primero. Ahora ambos regresan, atraviesan la piscina. Ahora Ricardo se va adelante, alternando la primera posición. Ahora Ricardo es el que está en la primera posición, pero muy seguido de cerca por el español, el hombre al bastante de España. Jorge, un minuto con 40 segundos. Y ambos están desatornillando rápidamente. Vamos a ver quién sale con ese pañuelo rápidamente para irse adelante y dar una siguiente campanada. Lo hace Ricardo, también lo hace Jorge. Le mete velocidad, pero se equivoca el hombre al bastante de España, me parece. O no sé, no le veo el pañuelo en la mano. Ricardo está avanzando por el circuito. Siguiente campanada. Aquí vienen ambos regresando, atravesando los aros cuando entramos en el último minuto. Último minuto de la competencia. Damos y caballeros, vamos a ver entonces cuál de los dos puede seguir con la celeridad en el proceso. Lo cierto es que Ricardo va adelante en este preciso instante, metiéndole mucha velocidad a la competencia. Aquí llega Jorge entonces a tratar de espantar. Pero recordemos que si Daniel podía ser un especialista, Ricardo era el que estaba en el otro lado, en el otro equipo, que era también bastante bueno clavando y utilizando los entornilladores y elementos de construcción. Vemos que continúa esto. Ricardo tiene una campanada más, al igual que la tiene el señor Jorge. Continúa en el circuito entonces. Jorge casi cae. Continúa la competencia. Ahí llega entonces Ricardo a tratar de soltar a toda velocidad. Quedan solamente 20 segundos. 20 segundos para decidir qué pasará. 20 segundos para ver quién se lleva los 300 puntos. Ricardo que pasa por encima de las caulas. Va a llegar a la posición. Jorge un tanto complicado. Se acaba esto. En 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Señoras y señores, Ricardo ganador de la competencia y Jorge en segunda posición.